y continuamos un vídeo más como pueden ver pues la Yami es la protagonista del pastel del plátano así que sinceramente ahí va como puede ver usted va el proceso ya le echan la primera capa de miel que es sinceramente la maicena le echan y ahí va lo que es ya el pastel de plátano sinceramente ni una vez lo he comido pues lo voy a comer ahora pero si me da una cosa que da la Olga de una que le hace ya va a ser porque la Yami no puede no así o que yo ando mal del estómago pues o andamos mal del estómago andamos suena más nada pues sinceramente suena más nada pues sinceramente su estómago no lo acepta sinceramente depende que tan rico quede pues entonces voy a meter el chaflán yo y voy a hacer el mío en la casa ya para el día de la ya saben que pues le voy a preparar una a mi madre es que las pedradas son grandes pero cuando regresan chiquitas pero duelen las cosas y nada eso si era porque es de maíz, maíz blanco ahí la amiga Melina me estaba comentando ahorita que como es el proceso de la pupusa la masa es de maíz blanco la masa pues le echan un poquito de sabor ahí así ya va parece que algunos le echan este sal hay unas que ustedes le echan sal a la masa sal no sé para dar un poquito de sabor y después bueno hacen la tortilla le echan un poquito de frijol de queso y ya la lejan aquí vele va pues lo miramos al rato la redondellan algo así le quitan y la hacen tortilla normal ya le echan un poquito de aceite a la plancha y la ponen ya me ven la ponen pues como ustedes saben todos hasta el más chiquito saben que no tienen que cocer como la plancha tiene juego no y si ponen la mano se quema si ponen la mano se quema pero para que experimente la claro pues pueden ponerla en el hierro no sartén de café o que se cantaste está dando el consejo no por eso como eres y la mujer yo solo he visto si puedo si puedo si puedo igual yo puedo también vais sinceramente hasta yo estoy seguro que puedo comérmelo es el plato hasta que me dijeron lo di pero puede canela molida canela molida pero si no hombre ya me hubiera hecho cierre lo de aquí abren otro hoyito que solo salga el uff es que yo cuando estaba ya trabajando en mi pueblo así es como quien fue el que dijo que las bichas le hacían así con el botecito sale y el vio un sol no, acá en la barna pues llegamos a un lado y una persona allí yo quería un poquito de sal no quería una libra de sal es que esta bien inteligente sinceramente yo la quiero felicitar por sus buenas acciones allí bueno pues como pueden ver ya esta listo eso es el pastel de plátano no le hace falta más nada no, como le podría decir nos adelantamos un poquito porque se iban a aburrir de ver que nunca lo hacíamos pero es por aquí es para que nos aburriera le voy a dar la cacheta le voy a dar la cacheta así que ya está preparado sin más camarógrafos que pueden ir a saltar que van aquí como es señor o don puede ir como sea no le vamos a decir porque no don, don, don el maestro vaya como pueden ver aquí le llevamos la empanada como dice Agapito Díaz le llevamos la empanada le llevamos el pastelazo como pueden ver se lo vamos proporcionando vamos a vender aquella casa vamos llame me hicieron pato ya me voy a ir a comer todo como iba a ir a venderme a usted mía no a la otra casa de los vecinos a la vecina llame pero si quieren empiezo el proceso como hacerle unos cuadritos por el momento vamos a esperar que se endure un poquito como pueden ver ahí amigos instructores esperamos unos minutos para que se endure yo solo les quería ver y explicarles un poquito ya vieron que ella cuando metes en la laguna no hay que decir si me equivocé y estuvo porque dije no pues le echaron le echaron por si no sabían y lo cual decía que un caparito era no me gusta la leche maicena si casi es maicena pues se preguntaran como hice este el atolo como le dije en el video anterior porque no se podría llamar este porque no es plata le echa nomás un poquito de agua y allí depende de cuanto haga de plátano usted también allí pues cuanto le puede salir se le echa la caja o la mitad de leche no la caja de leche a dos bolsitas de esa y se le depende también la maicena la maicena si le echa muy poquita le vas a dar a mostrarle si le echa bastante va a ser de leche que le va a endurar mucho y no le va a funcionar pues yo en ese momento le eché una y la mitad de maicena y la mitad de leche dos de plátano la mitad de la caja de leche y un poquito de agua y una la mitad de la chiquita y un poquito de agua el poquito de agua tiene que ser como dos copaditas y un poquito de azúcar porque también los plátanos son dulces y si se le echa a que quede bien dulce el atol pues va a quedar demasiado relajado por eso se le echa a azúcar este esto es fácil de preparar como no pudieron ver lo puede hacer ahí en su casita con las amigas suscriptoras pues como les dije en el principio fue un invento mío pues si como dicen hay que empezar de todo si como dije que si empiezan en la cocina hay que empezar de todo de modo que algo le va a salir bien si yo lo quiero probar no es que yo ya lo he comido si ya lo he comido ya ya no bien Chami si no se acuerda pues ah bien Chami si o no bien este fue este fue por Juan pues claro viejo si me gusta que me llores mentiras no ah pues no le damos bien si va a ser rico sinceramente una vez lo ha probado que si queda bueno y entonces vamos a ir a vender o que pasa? o vamos a hacer una tosada de café o si pues claro ya lo vamos a preparar pues vamos a echarlo ya lástima que no traje una bolsita de café colombiano porque si no pues estuviéramos comiendo comiéndose las babareñas amistadas con las de Colombia de Colombia de Colombia exactamente café colombiano café colombiano no que le le tomaron en la mitad claro gracias a la niña Chelle por patrocinar ese cafecito que exactamente vamos a agradecerle a la niña Alexia gracias Alexia creo que se llama Alexia Mas ¿como? Alexia Mas por agradecerle y ¿que duro comentarme? ¿que duro comentarme? si yo tambien comentarme de ella asi que saluditos para ella saluditos para la niña Chelle saluditos para la niña Chelle mi plaqueta le gusta de cariño porque es bien amigable a mi me gusta la niña Chelle jajaja hora de confesiones en este momento son que? son bromas son bromas solo mensajes papachita estaban atentos los muchachos si es bien bonita no se puede mentir es bien bonita se le va a mandar un beso ahhh ahhh ha sido el chico de bebé jajaja ay no solo he tenido la oportunidad de verla siempre las llamadas cuando estaba hablando con Juan o con la Olga si que sinceramente pues pero si es bien bonita ella es bien bonita y al sobre todo tiene un corazón pues enorme no entiendo porque es niña Chelle si esta joven esta bien joven es que no es porque sea por la edad de cariño la Olga la bautizo con ese nombre porque es Chelle no es Chelle pero si es niña Chelle niña exactamente no se porque va a ir la cosa pero si le puso así el sobrenombre y entonces si le decimos de cariño a mi Chelle asi que si ustedes también saben algunas recetas de alguna comida que nosotros podramos preparar que tener los ingredientes y aquí pues de su comentario hay un comentario allí de como se prepara pues ustedes también lo pueden preparar este rico pastel como vieron en el proceso es muy fácil lo mismo que tiene que tener es el plátano para poderlo hacer no lo haría tiene buenamente esta bicha sinceramente yo le digo bicha porque esta bicha va si sinceramente esta joven supuestamente bien que es menor que yo pero yo creo que es mayor que yo yes hey o no o no tal vez me miro pero soy menor que usted eso es eso eso me llega me llega no le digo es mentira yo no he ido a mayor yo no se mida mayor no por eso porque me du un cuarto de chupo usted esta mayor y se ve mayor que ella que opina díganle de verdad en los comentarios ahí que usted es mayor que ella jajaja si, de verdad es más mayor que yo por unos meses en que mes cumple usted los años? por unos meses porque el ya cumplió los 20 en que mes? marzo yo voy a cumplir los 20 en agosto en agosto se vuelve a preparar otro pastelito de estos si claro me consiguen los plátanos ustedes yo consigo los demás tengo una matita de plátanos pero no han echado todavía pero aquí en agosto si están chiquititas no creo bien ya está pariendo una bien que tiene la pichotita de fuera? la mata? no de verdad si no me creen ustedes pues síganme entonces vamos a ir yo voy a la mata de vuelta de arriba ah pues entonces no como estos dichos no quieren no quieren ir yo ayer me estaba me estaba contando a la taro que tiene una muela afroada no no las azules no me quieren ah venga pues hola maestro si hombre la próxima semana vamos a hacer otro pastel no lo pierdan porque solo en el salvador go ok ya pues no abran la hojita no 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 en una parra de guachimol tope mis nachitas ahí me definé pero y después me dice la gloria la holga que me fuera por otro lado y pues me volví a brincar y y estaban dando vueltas por sierra pues no pasé de estar agachada porque nunca me decían que brincar ni nada y usted ni una vez brincó y le hubiera cantado el baile del papito chepe es que rené me decía no a mi hijo se me andaba dirigiendo porque darwin y jose a mi y darwin y jose me andaban también ellas todas me andaban dirigiendo y a la cara también oh chica entonces solo yo fui el afectado ahí pues es que esta esta si porque yo pensé que debe tener obstacos de buena gente yo le dije vamos a seguir ajuntando fuego aquí para el café porque sinceramente yo me había aburrido al bello si lo ponemos ya hasta la palabra es necha vamos a ponerle un poco de leña porque ay fue lunes que escuchaste para ver si se pone un poquito mas candente no 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 es que un cafecito bueno lo va a hacer así licuado o o lo voy a poner en olla no porque es licuado así todo en el colado pues vamos a poner el comal aunque no va a tostar el café el Juan va a hacer entonces ya esta cocido el café ya esta en polpito pues pues si la señora ay y para que vamos a tostarlo molerlo y todo el proceso ah pues entonces vamos a sacar la mañana si empecemos lo que pase no puede yo si sinceramente hoy no se porque hoy es mi día es su día? si esta cumpliendo años o que? no lo que pasa es que ganamos ganamos asi que yo espero que les guste este video a todos los amigos suscriptores porque yo se que YAMI el café yo sinceramente tengo ganas de cambiarle el nombre a la YAMI quiero ponerle la tenchi oiga oiga YAMI es que algo de pared en vez de que se pinta puro la tenchi oiga que dijo que así le quiero poner a ustedes que le gusta la tenchi que quita eso Juan que no le voy a poner la pared de Yepa este Juan como pueden ver ustedes nunca en el salvador han visto que un hierro agarra juego pero ahora se agarra juego y es porque estaba en juego y es porque estaba en juego asi que espero que les haya gustado este video y hagan el cortecito a usted para que te lo comienzan y te lo comienzan y te lo comienzan y te lo comienzan de preparar asi que gracias por estar pendientes siempre de los videos y nos vemos hasta el proximo próximo